¿En qué momento tienes la posibilidad de participar en una batalla épica dentro de tu vida? Yo creo que nunca nos hemos sentado a conversar sobre los hechos en cuestión. ¡Alcítate mierda! En primer lugar, en este país hay un solo terrorista, y ese terrorista es Pinochet. Uno entraba al frente por dos caminos. De un momento a otro llega el negro a mi casa, sube, y venía pálido, pálido, pálido blanco, y me dice, prendamos la tele, prendamos la tele. ¡Urgente! Lo único que hice fue mirarlo, él me miró, se cruzaron las miradas, seguimos viendo la tele y no dijimos nada. Mamá, ¿supiste lo que pasó hoy día? Sí, le dije. Yo fui mamá, me dijo. Yo no tuve la, digamos, como la intuición de decir, ¿habrá estado mi hermano en esto? Yo creo que la idea que más me rondaba era la posibilidad que él se muriera en esto. Tenía mucho miedo que la gente me descubriera, mucho, mucho, mucho. Había que enterrar tu historia, tenías que hacerte bien, te tenías que convertir en otra persona completamente diferente. Yo mi pasado lo aniquilé, o sea, yo pensaba que lo había aniquilado, ¿no? Y yo lo encuentro hiperlamentable, pero más lamentable desde el punto de vista de la razón política, si no cambió nada, ¿no? No cambió nada. Él nos dice, todo lo que se dice de mí es cierto. Eso es verdad. Desaparecimos como fantasmas. Nunca supieron nada, al menos de mí jamás. A eso me dediqué, a que no me atraparan nunca, nunca más. Desaparecimos como fantasmas.